Barrera Flex Extra Large Heartgate La barrera Flex Extra Large de Babyden es una barrera de seguridad de montaje atornillado a la pared. Está compuesta de una sección extra ancha que contiene la puerta de la barrera, otras dos secciones anchas y otras dos secciones cortas, para aberturas de entre 90 y 278 centímetros. Los ajustes de pared superflexibles permiten instalar esta barrera en paredes rectas y en ángulo. El sistema Flex de Babyden es el sistema de barreras original de la marca. Las barreras se fabrican en Dinamarca, en nuestra fábrica certificada oficialmente como respetuosa con el medio ambiente, donde fabricamos barreras de seguridad desde 1967. Las barreras de seguridad Flex son las únicas barreras del mercado testadas y certificadas de acuerdo con las normas de seguridad más recientes, incluyendo la norma europea en 1930 y el certificado de marca GS del Laboratorio Alemán de Seguridad y Calidad TUV. Puedes extender como quieras tu barrera Flex Extra Large con más secciones de la gama Flex Babyden hasta diseñar el sistema Flex que se ajuste a tus necesidades. Eso significa que puedes usar tu barrera Flex como barrera de seguridad para espacios muy amplios, como barrera Flex Extra Large para dividir una habitación o como parque infantil, dependiendo del número de secciones que instales. Incluso puedes instalar más de una sección de puerta. El sistema Flex de Babyden tiene tres tipos de módulos o secciones. Una sección ancha que contiene la puerta de la barrera, una sección ancha y una sección corta. Todas las secciones, incluyendo la de la puerta, encajan fácilmente unas con otras y se pueden instalar en el orden que nos convenga. La sección que contiene la puerta abre a ambos lados y tiene un tirador fácil de usar con una sola mano por un adulto. Es fácil instalar esta barrera de seguridad. Solo hay que seguir el manual de instrucciones para asegurarnos una correcta instalación. Los ajustes de pared están incluidos. Una vez instalados los ajustes de pared, solo hay que encajar con un clic la barrera en los ajustes de pared y ya tendremos lista nuestra barrera Flex. Si en algún momento deseas desmontar la barrera, solo hay que tirar del desbloqueo rápido y desenganchar la barrera del ajuste de pared. No se necesitan herramientas y solo se tarda unos segundos. Si la distancia entre la estufa o chimenea y la barrera Flex Extra Large es menor a la recomendada en el manual de instrucciones, es necesario añadir secciones para extender la barrera hasta conseguir la distancia correcta. Todas las barreras Flex y sus secciones se hacen en dos colores, blanco o negro. Esta barrera es para niños de 0 a 24 meses de edad. Para más información sobre seguridad en el hogar, visite www.babydan.com Baby Dan. Para vuestra seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.